Voy a cantar un corrido que traigo dentro del alma En la historia de un amigo que mataron a mansalva Valiente, muy decidido, Luis Aguirre se llamaba Luis Aguirre se paseaba cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba para llevarlo a prisión Luisito vienes conmigo, es un orden superior Luisito tú me conoces, que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros a llevarme a Monterrey Y tú te vienes conmigo, yo solo no he de volver Quizás te ve aquí cachorro, tienes mucho que aprender A disparar un revólver, a que te ame una mujer Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder Juan Francisco hace el intento de su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto, antes del suelo tocar Con un palazo en el pecho, no se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida, su confianza la perdió Con tres balas expansivas, que Juan Francisco tiró Y en su delirio decía, quien fue quien me disparó Murieron dos gallos finos, no los volverán a ver Uno de la policía, y el otro contra la ley Uno de Nuevo Laredo, y el otro de Monterrey Adiós revolver plateado, mucho aprecio te tenía Tenías mi nombre grabado, con letras de artesanía Teniéndose aquí a mi lado, ni al gobierno le temía ¡Gracias! ¡Gracias!